Música Comienza la semana, muy buenas tardes. ¿Qué tal Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes Rocío, ¿tú qué tal? Muy bien, comenzamos semana, hemos disfrutado del fin de semana pasado realizando actividades en nuestra comunidad. Muchísimas, muchísimas actividades. ¿Cómo no? Nos tenemos que quedar aquí en Castilla y León porque nos ofrece cosas interesantísimas. Sí, siempre. Y bueno, pues hoy comienza Vivir Bien, recuerden una hora y media en directo para todos ustedes. Larga, ¿eh? Con muchísimos temas y un correo electrónico. Un correo electrónico, que se lo voy a decir ahora mismo. Vivirbien.com www.cyl.es para que nos consulten, nos den a lo mejor un toque o puedan decirnos, mira, ¿por qué no habláis de este tema? Que es que a un amigo mío de un primo le pasa. Nosotros lo tratamos. Eso es, cualquier cosa que ustedes nos propongan, nosotros lo valoraremos muy seriamente, incluso irnos a cocinar con usted a cualquier parte de Castilla y León. Pero también tenemos un número de teléfono a través del cual pueden realizar sus consultas en directo durante esta. 93, 98. Facilísimo. Y en directo, como bien hemos dicho al principio, para hablar de la salud, del deporte, de la naturaleza. Hoy un programa completísimo, última semana del mes de febrero, Rodrigo. Exacto. Una semana que comienza así, sumario. Por fin es lunes y ya estamos de vuelta con todos ustedes. En nuestra sección de primeros auxilios con José Luis Gala aprenderemos a enfrentarnos a los aplastamientos y amputaciones. Ana Sastre viene para ponernos sobre aviso ante ciertos alimentos. Nos explicará cómo combatir el colesterol y alejarnos de las grasas. Les tenemos preparado un asiento de lujo para ver la pasarela de moda Cibeles Madrid Fashion Week. Y es que Paco y Chus se encargaron del peinado del desfile de Victorio y Luquino. Ya estamos guapos, bien alimentados, así que nos queda cuidar nuestra mente. El optimismo será el centro de atención de Soán González. Todo esto y mucho más comienza ahora en A Vivir Bien. Sí, siempre mirando por la salud de todos los castellanos y lioneses y de todos los que nos puedan ver a través de nuestra página web. Ya lo saben, en directo también por internet. A vivir bien para todo el mundo. Felices como perdices, como decía Blanca. Eso es, como rezaba el sumario. Felices como perdices. No sé si es uno de los menús que hoy están preparados o no. En esas escuelas hace poquitos días perdimos la comunicación con Vidane. Pero ha vuelto. Ha vuelto. Ha vuelto. Y está con los pequeños. Vidane, muy buenas tardes. A ver qué están comiendo. Hola, buenas tardes. Pues sí, chicos, se acerca la hora de comer. Y nosotros aquí estamos esperando a que nos den de comer. Pero hoy no va a ser en ningún restaurante. Vamos a estar, de hecho ya estamos, en un comedor escolar donde seguro que nos dan mucho mejor de comer que en cualquier otro establecimiento. Concretamente estamos en el comedor escolar del Colegio Francisco Pino, en Valladolid. Seguramente muchos de nuestros espectadores ya nos vieran aquí la semana pasada. Pero bueno, por cuestiones del directo, ya se sabe, no pudimos terminar de ver cómo comían los niños. De saber cómo preparan esos menús, porque es muy importante adquirir hábitos alimenticios, muy buenos hábitos, desde pequeños. Y por eso, Elena, responsable de este comedor, de eso sabe mucho y juega un papel muy importante. Elena, ¿qué van a comer hoy los niños? Pues hoy tienen lentejas a la jardinera y croquetas con ensalada. Y de postre manzana. Bueno, eso es lo que van a comer hoy. Pero lo que vamos a descubrir dentro de un momento, cuando lleguen los niños, aproximadamente dentro de una hora, es cómo comen durante toda la semana y cuál es ese papel que juegan en el colegio, como decíamos, tanto la responsable del comedor como todo el equipo que ya estáis viendo que están preparando las mesas y demás. Así que dentro de un momento volvemos, chicos, ya con las mesas ocupadas. Bueno, pues esperamos, esperamos un ratito y volvemos enseguida con todos esos niños allí comiendo en el comedor. Pero nos vamos a centrar en otros asuntos. Hoy José Luis ha traído a quién? José Luis Gala, muy buenas tardes. Buenas tardes. No se sabe, alguien que dio más de lo que tenía y así se quedó. Bueno, te voy a dar la mano real. Bueno, hoy vamos a hablar de aplastamientos y de... No, vamos a hablar del torniquete. Bueno, de torniquetes, efectivamente. Explícanos antes. Bien, pues un torniquete es un dispositivo por el cual conseguimos hacer un cese de una hemorragia severa que nos puede salvar la vida a un paciente. Es un tema que podríamos estar hablando del tiempo y tiempo, porque luego surgen muchas polémicas sobre el tema del torniquete. Pero aquí vamos a dar unos datos y unas pautas muy sencillas para que se queden las personas con las ideas esenciales. ¿Por qué hemos traído la parte de los huesos del brazo? Bueno, podríamos haber traído las de las piernas, da lo mismo. Entonces, vamos a hablar del torniquete y vamos a decir dónde se pone. Vamos a empezar a decir que un torniquete solo se puede poner tanto en miembros inferiores como en miembros superiores. Y luego, a partir de ahí, vamos a ver dónde le tenemos que localizar. Le tenemos que localizar, pues muchas personas dicen, entre la herida y el corazón, en la flexión del miembro afectado, porque ahí conseguimos con la flexión del miembro afectado también un aporte a la hemostasia. Pues no. Un torniquete se debe poner siempre en la zona del miembro donde tenemos un solo hueso. Es decir, si ponemos un torniquete en la zona del miembro afectado donde tenemos dos huesos, ya que es un dispositivo que nos va a comprimir todo el miembro, el miembro afectado nos le va a comprimir por completo, por mucho que apretemos aquí, hay huesos que están protegiendo vasos y arterias, con lo cual nunca conseguiríamos el objetivo que sería el cohibir toda la hemorragia. Entonces, el torniquete siempre se tiene que localizar en la zona del miembro afectado donde solo hay un hueso. De tal manera que si mi mano es la que está comprimiendo toda esta zona, pues voy a conseguir una compresión total de todos los vasos sanguíneos que pasan por ahí. Ni más ni menos. Ya puede haber sido una amputación de una mano, de un dedo, la herida puede estar en antebrazo, que el torniquete se localiza en la zona del miembro afectado donde solo hay un hueso. Por eso he traído este artilugio para que se entienda bien. Para que quede claro. Yo creo que queda claro. Si te parece, nos levantamos a ver esas diapositivas que, como siempre nos trae José Luis. ¿Con qué podemos hacer, verdad, torniquetes? Primero, es un dispositivo improvisado. Entonces, al ser un dispositivo improvisado, tenemos que utilizar todo lo que tengamos a mano. Vamos a utilizar palos, corbatas, bufandas, bolígrafos, de tal manera que los objetos tienen que tener una... Perdón. A ver si... No tienen que ser muy estrechos, con una distancia por lo menos de dos centímetros. ¿Por qué? Porque como vamos a hacer una compresión total, podemos lesionar tejidos blancos. Luego, vamos a ir viéndolo, vamos a hacer un tornillo apoyándonos en palos, bolígrafos y luego eso fijarlo. En las siguientes diapositivas vamos a ir viendo. Vamos a ver con qué no hay que hacer un torniquete en la siguiente diapositiva. Ahora, aquí estamos viendo con qué hay que hacerlo y con qué no hay que hacerlo. Bueno, pues aquí tenemos un alambre, tenemos unos cables, tenemos una cuerda. Bueno, lógicamente, si utilizamos cualquiera de estos utensilios y estamos haciendo un tornillo, lo que vamos a hacer va a ser seccionar esa zona, lógicamente. Con lo cual, no se puede utilizar un material que sea de estrecho menos de dos centímetros. Dos centímetros, vale. Y luego ya nos metemos en harina. La siguiente diapositiva nos muestra precisamente eso que nos contabas. Bueno, efectivamente, en brazos, si tenemos que poner un torniquete en brazos, pues lo haremos siempre en la zona del brazo, no en la zona del antebrazo, por lo que explicábamos antes que en la zona del brazo solo tenemos un hueso y este tornillo que vamos a hacer nos va a permitir que la presión sea total en todos los vasos que pasan por esa zona. Si lo hacemos en la zona donde tenemos dos huesos, es decir, en el antebrazo, pues los huesos protegen vasos y no va a ser eficaz. De modo que siempre en esta parte del brazo. Tenemos que decir que para poner un torniquete hay que ponerlo cuando hay un riesgo vital. Un torniquete se pone excepcionalmente cuando hay un riesgo vital. Es decir, cuando la persona tiene una hemorragia severa, hay una implicación de una arteria principal o en dos ocasiones que luego las vamos a ver al final. En dos ocasiones se pone directamente un torniquete. Con lo cual, aquí hay una polémica que siempre está ahí en la calle. Pero un torniquete lo que nos puede hacer es que esta persona pierda el miembro aceptado. Pierda una pierna, pierda un brazo. Pues sí, pero cuando corremos dos riesgos hay que correr el de menor. Hay que ir a correr el de menor riesgo. Estamos enfrentándonos a la pérdida de un miembro o a la pérdida de la vida. Con lo cual, vamos a elegir. Yo creo que la elección es muy clara. Sin lugar a dudas, me imagino que igual que decías que en los brazos tiene que ser el torniquete en la zona donde haya solo un hueso, en las piernas. Pues la zona donde hay un hueso que es en el fémur, ¿no? En la zona del fémur, no en la tibia y el peroné porque nos pasaría igual que en el brazo. Aquí en piernas estamos viendo, todo esto es improvisado, ¿no? Vamos a ver cómo se localiza el torniquete en la zona del fémur y aquí vemos en un dibujo cómo está puesto el torniquete y el punto de sangrado es mucho más distal. Aquí lo vemos. ¿Y qué tenemos que ver aquí y centrarnos? Que una vez que hemos terminado de hacer el tornillo, tenemos que fijar ese palo o ese objeto que nos ha permitido hacer el tornillo. Vemos que aquí hay dos pañuelos o dos cintas. ¿Por qué? Porque si no lo fijamos, lógicamente, vuelve tras sus pasos y se aflojaría. Esto en piernas, ¿eh? Esto en piernas. Vamos a ver el siguiente. Y el siguiente, hay que decir que la siguiente fotografía puede herir susceptibilidades, pero que son todos simulaciones. Sí, estas heridas las he hecho yo. No las he provocado yo, las he hecho yo. Son artificiales, son heridas para un simulacro. Entonces, bueno, pues están bien los pacientes. Incluso esta persona que tiene una amputación traumática, esta persona pues está perfectamente. Entonces son simulado todo. Podríamos haber traído fotos reales, pero yo creo que a la hora que estamos no es posible. Vamos, no es débil. No es conveniente, ¿no? Bien, decíamos que un torniquete se pone directamente en dos ocasiones. Cuando hay un síndrome de aplastamiento, aquí nos podemos imaginar que hay una implicación de huesos, músculos, vasos sanguíneos. Es decir, un potaje fenomenal, que esta pierna está casi colgando, solo la sujeta a la piel. De tal manera que por mucho que presionemos la zona sangrante, por mucho que no la podremos elevar, no vamos a hacer nada. Hay que poner un torniquete en la zona del muslo para evitar ese sangrado masivo y que puede llevarle a la muerte a ese paciente. Y aquí, lógicamente, cuando hay una amputación traumática, pues no vamos a presionar la zona porque sería inútil. Vamos a poner un torniquete para asegurarnos que el flujo sanguíneo ahí se cohibe por completo. ¿Dónde pondríamos? Porque claro, este es un caso extremo, que es la zona del hombro. Sí, en esta zona, zona de la axila. ¿En la axila? Zona de la axila, sí. Zona de la axila. Pero vamos, son simuladas todas estas. Muy reales, porque estas heridas vistas así en vivo pueden... Impactan. Sí, 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 totalmente, pero son simulares. Esto es el síndrome de aplastamiento y la amputación traumática. Dos situaciones en las cuales se pone el torniquete directamente. Bien, la pregunta que estoy esperando que me hagas... Hazla tú, a ver, por si acaso no es la que yo pienso. Un torniquete se afloja. Ah, eso es, se afloja un torniquete no. Nos quedan dos minutos, pues vamos a hablar de ello. Un torniquete se afloja, pues un torniquete no se afloja. Un torniquete nunca se puede... Hay otra polémica, ¿no? Si cogemos manuales de hace 10 años y manuales incluso más antiguos, nos dirán que hay que aflojarlo cada 20 minutos, cada 15 minutos, para permitir un paso del riego sanguíneo y preservar la pérdida de ese miembro afectado. Entonces, actualmente, los primeros auxilios están en constante evolución y actualmente se dice y se ha determinado que un torniquete nunca se afloja. Cuando nosotros nos decimos a poner un torniquete, ese torniquete tiene que ir al centro sanitario con una hora visible para que las personas que lo reciban sepan cuánto tiempo lleva puesto ese torniquete y no se afloja por dos motivos muy claros. Primero, porque podemos provocar trombos por acumulación plaquetaria y se produce una formación de toxinas por necrosis de tejidos. Entonces, todo eso se puede distribuir por el organismo y sería mucho más peligroso que esa persona pierda el miembro afectado. Entonces, es la regla de un torniquete en nuestra forma. Resuelta esta polémica. Es el momento de despedirnos. José Luis Galán, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, y nos vamos a ver en nuestra sección de universidad. Nos vamos a ver hongos. Ha estado Rocío, así que nos lo cuenta todo. Los hongos son organismos multicelulares, es decir, que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Se alimentan mediante la absorción. Estos vegetales no pueden sintetizar sus propios alimentos. Viven sobre otros organismos. Es por ello que se dicen que son saprófitos o parásitos y forman líquenes. Los hongos son organismos sin clorofila, por lo que no pueden realizar la función de fotosíntesis. Obtienen sus alimentos en forma directa o indirecta, almacenando sustancias nutritivas. El Laboratorio de Plagas y Patologías Forestales de la Universidad de Valladolid, situado en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, cuenta en la actualidad con siete doctorandos y con un grupo de investigadores que trabaja a diferentes líneas. Este es el Laboratorio de Patología Forestal. Entonces, normalmente, el tema en el que estamos trabajando es el estudio de las enfermedades que afectan a los árboles. Entonces, normalmente, en este laboratorio lo que se hacen son tareas de investigación relacionadas con toda esta ciencia. Y también, como universidad, pues también utilizamos, bueno, esto menos, tenemos un laboratorio de docencia bajo, pero también se hacen parte docente. Entonces, ¿cuáles son los temas, las líneas de investigación que llevamos en estos momentos? Pues, bueno, todo es relacionado con enfermedades de árboles. Desafortunadamente, durante los últimos años, debido, sobre todo, a la globalización, posiblemente también al cambio climático y a otra serie de factores, pues cada vez tenemos un mayor número de enfermedades que están entrando y que están causando problemas en la vegetación forestal. Todo el mundo posiblemente recuerde, a lo mejor, lo que son enfermedades como la gracia de los olmos y, bueno, algunas enfermedades que han, en este caso, ha sido una cosa dramática que ha hecho desaparecer completamente, bueno, pues prácticamente una especie en su faceta arbórea. Y, bueno, pues que de este tipo de enfermedades, pues estamos trabajando ahora con otro tipo de enfermedades menos dramáticas, la mayoría, pero, bueno, algunas de ellas con un grado de daño más o menos similar. Bueno, en principio, la forma de ver un árbol está relativamente sencilla, en el sentido de que, bueno, una vez que uno sale al monte, cuando empieza a ver, pues eso, que el árbol empieza a perder hojas, que empieza a tener ramas muertas, que uno ve que hay ya ciertos árboles muertos en una masa forestal, pues es un poco la forma de llevar a cabo este, digamos, de ver que eso está mal y un poco intentar tomar muestras para ver qué es lo que pasa. En principio, con eso, lo que nosotros podemos ver es si un árbol está más o menos sano, pero luego identificar que lo que le pasa es bastante más complicado. Muchas veces porque también el daño que está sufriendo un árbol no se ve, en la mayor parte de las veces, no se ve únicamente un único agente, sino que hay otra serie de agentes que van a estar también causando... Actualmente se trabaja en el control con hipovirulencia, un método por el que se atenúan los efectos gracias a la inoculación de un hongo de la misma cepa y de características similares. El árbol sufre entonces lesiones que es capaz de contener y el choque entre ambos hace que el hongo dañino o pierda potencia para dañar el árbol. Otro de los organismos con los que estamos trabajando, y este es más reciente, pero también es un hongo bastante agresivo, de hecho, luego si quieres nos enseñamos algunas muestras de los daños que causa, porque es un hongo bastante... vamos, que mata árboles con cierta facilidad, es... bueno, o sea de un circinatón. Los nombres son un poquito extraños todos, pero bueno, eso es culpa del ígneo, ¿no?, de quien le puso... y de otros autores que les han puesto el nombre. Entonces, en este caso es un hongo que también afecta a los pinos. En el caso de la cremenía, el anterior hongo afectaba las arcículas y causaba daños, mortalidad en ramillas, la vez afecta al tronco, y en este caso, pues es un hongo que afecta sobre todo al tronco de los árboles, pero vamos, árboles de un tamaño ya bastante grande, de una edad avanzada, pues por efecto de este hongo que empieza a entrar en el tronco, empieza a colonizar, empieza a matar los tejidos del árbol, al final cuando el hongo completamente anilla lo que es la estructura del tronco del árbol, el árbol se muere. Y es un hongo que este, no lo tenemos aquí en estas latitudes, un poquito más al norte, está en la zona de la corrensa cantábrica, y en estos momentos es uno de los problemas mayores que tiene uno de los pinos económicamente más rentables, que es el pino radiata, porque realmente, bueno, la mortalidad que provoca, no es que sea brutal, pero provoca daños, y al provocar esa infección en la madera lo que hace es que deforma el tronco, y lo que ocasiona es que, bueno, que la madera, el árbol va creciendo, la madera se deforma mucho, luego os enseñaremos unas muestras, y al final lo que hace es que la madera no va a reparar. En el momento que los ríos suben de nivel por efecto de deshielo, bueno, una crecida de mucha lluvia, lo que sea, el agua llega a los troncos de los alisos y este hongo entra a través de la corteza y comienza las infecciones. Entonces, este hongo sí que realmente provoca mortalidades de cierta gravedad, es decir, hay tramos enteros en los ríos, donde normalmente la primera línea de lo que sea el suelo, una vez que se abandona el río, es donde se sitúan los alisos, y en esta orilla es donde normalmente se producen mortalidades, además de cierta gravedad. Hay un proyecto europeo en el que estamos trabajando que trata de ver un poco el efecto de las patologías y el cambio climático, pero un poquito también, pues bueno, como el cambio climático puede estar condicionando también todo este tipo de aparición en patologías, adaptación de las especies y todo. Bueno, pues ya hemos aprendido un poquito más sobre estas enfermedades que pueden sufrir, por desgracia, todos nuestros bosques, nuestros árboles de Castilla y León, sobre todo los pinos. Bueno, y no nos centramos ahora en los bosques, sino en una noticia desafortunada que conocimos el pasado jueves por la tarde en redacción, y desde luego nos apenó muchísimo, y es el fallecimiento de Rodrigo, un niño que estuvo aquí con su madre y con su abuelo, afectado porque había nacido con el intestino fuera, después de varias operaciones no encontró finalmente órgano para trasplante, y falleció el pasado jueves. Entonces, deseamos que, bueno, pues darles un fortísimo abrazo a toda la familia. De todo el equipo. De parte de todo el equipo. Y también queremos hacer un llamamiento, por supuesto, a todas esas madres y padres que vean que su hijo también está afectado, que no tienen la toalla, que es algo que se puede solucionar y que tengan muchísima fuerza. Un besazo a toda la familia. Un beso muy fuerte a toda la familia. Nos vamos a publicitar, Rodrigo. Volvemos enseguida. Vamos a hablar de nutrición, de colesterol, de grasas. Bueno, vamos a enseñarles cómo deben y lo que no deben comer. Las células de la sangre. Buah, pues estoy yo como para las células de la sangre. Pues son los globos rojos y la energía para vivir. ¿Qué tienen las células? Pues no, ni idea. Hierro o algo, no sé. No sé. Hombre, no sé, las células de la sangre. Sí, pero no me acuerdo ahora. No te puedo decir. En este momento no me acuerdo. Ay, madre. Las células rojas, ¿no? Las blancas. Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí. Tiene colores. Los rojos. Y los blasto... Bueno, es que no me acuerdo ahora. No sé, ¿os referís a los hematíes? Yo qué sé, están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Pero yo no tengo ni idea de más. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plasma. Que no, que no. Que no es momento ahora para las células. Ah, eso sí, las rojas sí. Y las blancas sí, no sé. La sangre tiene dos partes, plasma y elementos figurados. Llamados así porque tienen forma tridimensional. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los eritrocitos o células rojas participan en el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Los leucocitos, también conocidos como células blancas, constituyen una parte muy importante del sistema inmunitario y de defensa del organismo. Se dice que ambas son... Bueno, hemos tenido un pequeño problema con este vídeo, pero lo intentaremos solucionar y mostrarles esta respuesta en tan solo unos minutos. Pero antes vamos a hablar de nutrición. Ya os hemos comentado en alguna ocasión lo que es el colesterol, el colesterol bueno, el colesterol malo, cómo combatirlo, cuáles son las grasas mejores y las grasas peores. Pero hoy, Ana Sastre, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos va a desvelar muchísimas más cosas acerca de todo ello, ¿verdad? Pues no sé, si os voy a desvelar tantas cosas, voy a intentarlo. Seguro que sí, porque hemos estado hablando hace un ratito en el backstage y he visto que traes datos muy, muy interesantes. Bueno, el problema es que tú sabes que el colesterol es una palabra casi mítica en la conversación... Da miedo, ¿eh? ...incluso habitual del viandante, vamos, se para, se ponen a tomar un café y a lo mejor sale el colesterol. Es decir, es como un símbolo de peligro, ¿no? ¿Tienes el colesterol alto? Te preguntan como si dijeras, cuidado, ¿no? Bueno, es cierto, pero bueno, el problema es que el colesterol es un alcohol, vamos a empezar por ahí, ¿no? Es un alcohol. Lo que pasa es que es un alcohol que forma parte de muchísimas grasas de las que entran en la alimentación. Es que la grasa es una mezcla de alcohol y ácidos grasos. Entonces, el colesterol es el alcohol, en este caso, que forma parte de muchas grasas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues efectivamente, cuando una persona tiene genéticamente una buena herencia, digamos, no ocurre absolutamente nada, porque es que absorbe el 60% aproximadamente de lo que come, pasa la circulación, el hígado sale como un gran depredador y se lleva el colesterol, lo metaboliza y rápidamente lo coloca. Es decir, que no le ocurre absolutamente nada. El problema es que hay un porcentaje considerable de personas que nacen con una tendencia a la hipercolesterolemia familiar, se llama así, que generalmente depende de una captación hepática un poco deficiente, y entonces el colesterol, en vez de meterse donde debe, se queda circulando. Entonces, eso sí es peligroso. Es decir, por ahí suben los niveles de colesterol. Entonces, te hacen una colesterolemia y te dicen, ¡uh! Tienes el colesterol alto. Es decir, tenías que tener como máximo hasta 200 y tienes 315, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, es peligroso. ¿De qué es peligroso? Eso es, porque hay lo que siempre decimos aquí, el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? Es que el organismo se defiende. Entonces, cuando empieza a circular el colesterol, como ya le tiene una cierta reserva, pues le une rápidamente a proteínas porque así le hace menos agresivo. Entonces, se une a dos tipos de proteínas. Unas que se llaman de alta densidad, para que nos sentamos más grandes, y otras de baja densidad, que son más pequeñitas. Son las que se llaman High Density Lipoprotein en inglés, proteínas de alta densidad, y Low Density Lipoprotein. Te los dan en los análisis, te ponen LDH, es Low Density Lipoprotein, y las otras que son de alta densidad. ¿En qué se diferencian? Pues una cosa importantísima. Las de baja densidad son muy pequeñitas y se meten entre las células endoteleales que tapizan las arterias. O sea, caben, se meten y se van quedando allí, al final hacen allí un depósito, la arteria reacciona con una reacción inflamatoria, se hace allí una pequeña inflamación, luego se cura, pero al final queda una cicatriz. Y es el comienzo de la llamada arteriosclerosis, es decir, la esclerosis arterial, que va haciendo puntos y al final deteriora todo un trayecto arterial. Es decir, que las peligrosas son las de baja densidad y no las de alta, como mucha gente piensa. No, pues las Low Density Lipoprotein son las de mayor peligrosidad, porque eso, porque acaban haciendo un depósito intercelular entre las células del endotelio de las arterias. Y son las que acaban haciendo una ateroma y luego ya al final se cura esa reacción inflamatoria a la ateroma, pero queda una cicatriz. Y es lo que se llama, haciendo punto, 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 la arteriosclerosis de todo un vaso. Entonces, este es el problema, que cuando ese vaso, por ejemplo, es cardíaco, es una coronaria, pues no cabe en una duda de que dificulta el tránsito de la sangre por esa arteria que es finita y la llegada al miocardio, como debe ser, pues es deficitaria. Entonces tiene muchas más posibilidades de tener un infarto cardíaco. Es decir, una zona que un buen día, ante una emoción, ante un sobresfuerzo, ante cualquier cosa que exige una mayor aportación de sangre, se queda exausto y entonces hace lo que se llama un infarto cardíaco. Es decir, una zona que se queda sin riego y entonces ahí hace una necrosis. Es decir, se muere ese trozo del músculo cardíaco y hace lo que se llama un infarto cardíaco. Repetitivamente, pues puede ser una lesión cardíaca muy grave. Y de hecho, algunos infartos son de una coronaria entera y son mortales de necesidad porque se para el corazón. Claro, ¿qué cantidad de gente en el mundo muere de infarto de corazón? Mira, de enfermedades crónicas, se mueren unos 56 millones de personas al año y la mitad, el 50%, es de cardiopatías. Y de esas cardiopatías, una mayoría considerable, casi el 30 o 40%, son infartos cardíacos, es decir, son lesiones de este tipo. ¿Qué podemos hacer? Pues, bueno, hay que comer, eso es evidente, ¿no? Y la grasa, curiosamente, es lo que le da sabor a la comida. Es decir, comer una comida sin grasa, la gente que tiene que hacer una dieta muy pobre en grasa sabe que es una penitencia como otra cualquiera porque las cosas saben a muy poco. Bueno, pues, hay que comer y hay que comer grasas, eso es evidente. ¿Cuáles son las grasas, digamos, más peligrosas de acarrear colesterol? Los que llaman ácidos grasos saturados, claro, es la grasa de la carne, el tocino, el jamón, que el jamón con grasa, claro, cuando no tiene grasa es otra cosa. Pero todas las grasas animales son ricas en ácidos grasos saturados y en colesterol. Entonces, es que las grasas vegetales no tienen colesterol. Bueno, lo que tienen son fitosteroles que justo se oponen, de alguna manera, a la absorción del colesterol. Esto es muy interesante, porque, por ejemplo, el aguacate tiene mucha grasa, pero es grasa vegetal. Y entonces, esa grasa, de alguna manera, ocupa las zonas de absorción del colesterol y lo impide. Es decir, que los fitosteroles vegetales y las grasas vegetales a veces son benignas para impedir, en cierta medida, una gran absorción de colesterol. Que ya de suyo no se absorbe nunca todo lo que hemos comido, se absorbe hacia el 60%. Pero consumiendo grasas vegetales y muchos vegetales, podemos llegar a un porcentaje todavía mucho más bajo. Entonces, está muy bien mezclar en la comida, aunque comamos salsas y comamos carne que tiene grasa, mezclar vegetales en la comida es siempre muy sano. Lo hemos comentado en más ocasiones, por ejemplo, el marisco, que tiene un alto contenido en colesterol. Por sí solo, el marisco no afectaría ese colesterol malo, pero si lo mezclamos con otras grasas, quizá insaturadas, es cuando podemos tener ese problema. Sobre todo, saturadas, cuando lo mezclamos con grasas saturadas. Con grasas saturadas. Porque el marisco tiene un alto contenido en colesterol, tú lo acabas de decir, es cierto, pero es pobrísimo en grasas, con lo cual, si sencillamente nos comemos las gambas o los langostinos, ese colesterol es dificilísimo de absorber porque no tiene el vehículo adecuado, que son las grasas saturadas. En cambio, si lo mezclamos con otro tipo de grasas y empezamos a echar salsas y cosas encima, entonces estamos favoreciendo muchísimo la absorción del colesterol que tienen los mariscos. Es decir, hay que comerse las ciegalas a pelo, que además es como están mejor. Eso te lo digo yo. Y bueno, pues simplemente que el colesterol es indispensable para la vida, le vemos como un enemigo natural, pero las células necesitan colesterol para permanecer vivas. Es decir, que lo que ocurre es que habitualmente nosotros comemos, se absorbe, solo se absorbe el 60% aproximadamente, repito, pasa la circulación, se hace cargo del hígado y el hígado luego lo mezcla con las proteínas y lo distribuye por todas las células del organismo. Pero ¿qué ocurre? Que hay personas que tienen un hígado muy poco eficaz, entonces está circulando, circulando, y al final, sobre todo las de baja densidad, se quedan en las arterias y hacen placas de ateroma y al final una arteriosclerosis. Es interesante hacerse un colesterol cuando uno se hace una analítica, porque muchísimos, incluido yo, y lo digo como ejemplo, tenemos una hipercolesterolemia familiar y no lo hemos sabido hasta que hemos sido adultos y un buen día, nos hemos hecho una analítica completa y nos han hecho un colesterol, porque muchísima gente... Importantísima porque además no está ligado a la obesidad, ¿no? Cualquier persona... Se empeora cuando se come excesivamente, porque claro, al comer excesivamente también se comen excesivas grasas, entonces se empeoran los niveles de colesterol con la obesidad, pero no necesariamente va unido. Hay muchísima gente que tiene un exceso de peso y no tiene el colesterol alto, y hay muchísima gente delgada que tiene una hipercolesterolemia. Y es hereditario de una manera recesiva, a no ser que sean homociboto, pero es hereditario, o sea, se puede heredar la hipercolesterolemia familiar. Tenemos una llamada, Ana, vamos a atenderla. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hablamos con María de Valladolid. Hola María, pues tiene Ana Sastra a su disposición. Bien, vamos, pues quería hacer dos preguntas. La primera es que a veces cuando te dan los resultados de la analítica, que dicen que tienes el colesterol alto, pero también los triglicéridos. ¿Eso también qué implica? Porque vamos hablando, sí que hay gente que coinciden también, que cuando se tiene el colesterol, dice pues también los triglicéridos. Y la otra pregunta es sobre alimentación. ¿Ayuda la lecitina de soja a bajar los niveles de colesterol? Primera pregunta, efectivamente, las porciones de grasa que pueden circular no solo son de colesterol, sino también de triglicéridos. Los triglicéridos son grasas completas. Son tres ácidos grasos y tres alcoholes que se han unido formando un triglicéridos, eso es una grasa. Entonces, tenemos triglicéridos completos circulantes y también colesterol. Entonces, hay gente que tiene una anomalía del metabolismo lipídico y une los dos factores de riesgo. Pero otros no, otros solo tienen alto el colesterol. Pero en cualquier caso, es importante bajar la trigliceridemia y es importante bajar los niveles de colesterol. Pero ya digo, son dos variantes, es decir, dos vertientes que pueden estar alteradas a simultáneo o solo una. Entonces, lo bueno que tiene es que cuando se hace una dieta para bajar los niveles de colesterol, generalmente es muy pobre en grasas saturadas y bajan automáticamente también los triglicéridos. Y es más, es bastante más fácil disminuir los niveles de trigliceridemia circulante que los niveles de colesterol. O sea, que haciendo una dieta adecuada para bajar la trigliceridemia, se bajan también niveles del colesterol. Y haciendo una dieta para bajar el colesterol, se baja también la trigliceridemia, seguro. Pero a veces es cierto que pueden ir unidas las dos anomalías. Y la segunda pregunta... La lecitina de soja. La lecitina de soja, efectivamente, la lecitina de soja ayuda a bajar los niveles de colesterol y sobre todo no lo sube. Es decir, que es sano comer lecitina de soja automáticamente. María, muchas gracias. Un momentito. ¿En qué proporción se debería de tomar la lecitina de soja? Hombre, en este momento la manera más normal de tomar la soja en España es en forma de ensaladas. Y un buen plato de ensalada de soja es suficiente. No hace falta estar comiendo soja de la mañana a la noche. O sea, se introduce en la dieta cotidiana habitualmente. Y es suficiente tomar un buen plato de ensalada de soja. Gracias, María. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, un placer haberle ayudado. Nos tenemos que despedir. Ana, lo único, un último consejo de qué tomar y qué no tomar. Porque antes me has hablado de la mortadela y me has asustado. No, hombre, que no digas eso porque me pueden perseguir los fabricantes de mortadela. Lo único que he dicho es que es verdad. Que estos, digamos, esta especie de comestibles preparados, que yo los he visto hacer en las fábricas adecuadas y que son tan comestibles como cualquier otra cosa que demos de comer a nuestros hijos o a nuestros maridos o a nuestras mujeres, ¿no? Sin embargo, tienen una cantidad de grasa considerable. O sea, en la fabricación de estos preparados de mortadela, compuestos de no sé qué, todos metidos en un recipiente generalmente natural o artificial, como puede ser una tripa, para hacer un, pues no sé, un contenido. En esos contenidos suele haber una cantidad de grasa considerable. Es decir, las mortadelas y los preparados de este tipo suelen ser considerablemente altos en grasa, a no ser alguno que se haya preparado exclusivamente con cárnicos y con una serie de precauciones ya para que no sea alto en grasa. Pero en general son un aporte de grasa considerable. Es decir, que se pueden comer, de hecho, si los damos de merendar a los críos continuamente. Y, sin embargo, las personas que tienden a tener una trigliceridemia alta o que tienden a tener un colesterol alto, tienen que tener cuidado con esos preparados que son muy habituales, hasta para desayunar. Que vemos que tienen una masa compacta y luego trocitos de carne y de aceituna, pues esa masa compacta tiene una cantidad de grasa considerable. Pues Ana Sastre, muchísimas gracias. A vosotros. Y hasta dentro de 15 días. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Nosotros vamos un minutito a publicidad, volvemos enseguida, que les vamos a hablar de unas lentillas muy especiales. No se lo pierdan. El perejil es el emblema de la cocina española con fundamento y se utiliza como condimento en todo tipo de platos por su sabor especial. Es una de las hierbas con mayores valores nutricionales por su riqueza en vitamina C en fresco, hierro, calcio, potasio y vitamina A. Además es diurético, regula las menstruaciones, reduce el síndrome premenstrual y mejora la digestión. Es un alimento antioxidante, antiinflamatorio y tonificante. Es la hierba panacea en la cocina, aunque se debe evitar durante el embarazo. Aquí estamos de vuelta en A Vivir Bien, disfrutando de todos nuestros contenidos de hoy. Hemos hablado de las grasas, hay que comer bien y ahora vamos a hablar de algo que también nos preocupa muchísimo. Sobre todo porque yo creo que la mayoría de la gente tiene gafas, usa gafas, lentillas y la salud visual es muy importante también. Importantísima y nosotros queremos hoy ponerlo de manifiesto porque hay un sistema nuevo que se ha implantado, yo no sé si lleva mucho tiempo o no. Nos lo va a contar Álvaro Martínez de Novóptica. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y es el uso de unas lentillas especiales. Cuéntanos cómo funciona. Bueno, es un tratamiento que realmente no es una cosa novedosa. Lo novedoso ahora os lo voy a explicar. El tratamiento ya lleva muchos años. Quizá digo que es novedoso porque como era la primera vez que lo escuchaba y me llamó tantísimo la atención. Claro, el problema de este tratamiento es que la gente no lo conoce, no es nada más. O sea, ya lleva muchísimos años, como comentaba. Entonces, lo que pasa es que ahora lo han mejorado. Ahora explicamos. A ver, el tratamiento consiste en utilizar unas lentillas semirrígidas. La gente conoce que hay blandas y hay duras. Son lentillas semirrígidas duras, las cuales nos ponemos antes de acostarnos, dormimos con ellas, nos levantamos por la mañana, nos quitamos las lentillas y vemos bien, sin ningún tipo de corrección, ni gafas ni lentillas. Lo que hace es reducirnos lo que es la miopía. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Solo miopía. Miopía y astigmatismo. Ajá. Muy bien. Luego diré un poco hasta cuánta graduación y todo eso. Entonces, ¿el efecto cuál es? La lentilla, como es dura, lo que hace es aplanar la córnea, aplanar la superficie externa del ojo. Porque el miope, en principio, es miope porque tiene mucha curvatura en el ojo. Entonces, esta lentilla aplana esa curvatura, la hace más planita, más planita, lo que hace es reducir las dioptrías de miopía. Entonces, por la mañana nos quitamos las lentillas y la córnea está aplanada. Y ese efecto dura 24 horas. La córnea, lo que es la capa externa del ojo, vuelve a su posición inicial. Lo que pasa es que tarda un tiempo en volver. Entonces, lo que hace estas lentillas es aplanarlo para que durante 24 horas ese efecto se mantenga. Es un tratamiento que hay que utilizar todas las noches porque, lo que había comentado, la córnea vuelve a su posición original. Entonces, si dejamos de ponernoslas una noche, al día siguiente veríamos. Otra vez tendríamos nuestras dioptrías. Y es un tratamiento permanente. No llegas un día a dejarlo a ver bien, ¿no? No, no, no. Hay que utilizarlo de por vida. De por vida. En un momento que se utiliza, se deja de utilizar, pues claro, el ojo vuelve a su curvatura inicial. Muchas veces, porque, bueno, mi caso y el caso de Rocío también, llevamos lentillas y muchas veces nos hemos quedado dormidos. A lo mejor con las lentillas el ojo se ha resecado y después para quitar aquello necesitamos una espátula. Bueno, yo procuro no quedarme dormida, ¿eh? Con las lentillas puestas. Yo no sé si el efecto de estas lentillas también es el mismo o no. No, no, no. Esto está totalmente estudiado y fabricado para poder dormir con ellas. No tienen nada que ver. Tienen una geometría, la lentilla, que hace que el ojo no se seque. A ver, la lentilla cuando nos levantamos... Sí, porque no parpadeas durmiendo, claro. Claro. Entonces, por la mañana nos levantamos con el ojo y nos hemos quedado con lentilla dormida. Muy pegado, la lentilla muy pecada, porque la lentilla está pensada para que, cuando parpadeemos, pase la lágrima y se renueve. Entonces, claro, por la noche nos quedamos dormidos con la lentilla, las normales, ¿eh? No digo estas lentillas. Y entonces, vamos a decir que la lágrima sí ha secado y esto se queda totalmente pegado, ¿vale? Es como un plato de un filete, vamos a decirlo así. Si no tiene la grasilla, está totalmente pegado. Lo dejas ahí un rato en el pegado y se queda pegado. Pues esto es igual. Estas lentillas, no. Estas tienen una fabricación especial, es decir, tienen una geometría interna en la cual se queda, parte de la lágrima se queda dentro de lo que es entre la lentilla y el ojo. Entonces, no se llega a pegar, a secar, ¿vale? También hay un poco de intercambio lágrima. No es que en toda la noche esa lágrima se quede la misma, porque por la noche nosotros movemos el ojo, en realidad. Si nos hemos dado cuenta, a veces cuando nos quedamos dormidos, vemos que ya el ojo, en principio, no está en posición horizontal. Miramos hacia arriba y hacia afuera. Entonces, eso, a medida que cuando nos despertamos un poquito o cualquier sueño, movemos el ojo, entonces, siempre hay un poquito de renueve de lágrima entre la lentilla y la córnea. Entonces, no hay ese problema. Están pensadas para eso. Entonces, de todas formas, hay que utilizar en este tratamiento, hay que utilizar lágrima artificial a la hora de poner la lentilla y a la hora de quitar la lentilla. Antes y después. Claro, antes de poner la lentilla hay que echar una o dos gotitas de lágrima artificial para que, bueno, para que haya bastante lagrimeo allí, ¿vale? Entonces, nos dormimos y por la mañana, sobre todo, que es cuando lleva toda la noche ya un poco seca la lentilla, entre comillas, porque no llega a secarse, echamos lágrima para que vuelva a separarse un poquito y no haya problemas luego de punteado, que se llama punteado corneal, que es lo que ocurre cuando se seca la lentilla, lo quitas y entonces lo que pasa es que te llevas células, porque están pegadas del ojo. Con esto se resuelve, no hay ningún problema. Álvaro, ¿es para personas astigmatas, miopes, para todo tipo de dioptrías o a partir de unas dioptrías? No, cubre, mire, cubre en miopía de cero, bueno de cero, que no es nada, hasta seis dioptrías de miopía. El tratamiento que nosotros hacemos, hay otros tratamientos, lo que pasa es que el que nosotros hacemos cubre de cero a seis y hasta uno setenta y cinco de astigmatismo. Lo que no cubre es miopía, digo hipermetropía, perdón. ¿Y mezcla? Sí, sí, puedes mezclar, se cubre todo, miopía y astigmatismo, no habría problema, puede haber mezcla. Hay casos, a ver, cada caso es particular. Por ejemplo, un caso que no es bueno, que decimos siempre porque hay gente que, bueno, eso sí que sabe lo que uno lleva, es que si tienes más astigmatismo que miopía, no suele funcionar bien, en verdad. Yo me imagino también que la gente se estará preguntando si tú estás usando por la noche unas lentillas que te están modificando la estructura interna y externa del ojo, si eso en un futuro podrá dar problemas. En principio no hay estudios en los que, se ha estudiado mucho porque ya decimos que lleva muchos años y no hay ningún... ¿Cuántos años? Puede que lleve treinta años. Treinta años. Sí, lo que pasa es que ha ido mejorando mucho la técnica, ¿vale? Entonces, no, no da ningún problema, me refiero, porque te las quitas y... ¿Esa es la variación que... No, no, hay estudios y no hay ningún efecto secundario porque en el momento que tú te quitas la lentilla, el ojo vuelve a su origen, a cómo estaba antes de ponerse las lentillas. ¿Es un tratamiento muy caro, Álvaro? ¿Más o menos sale igual que una lentilla convencional? No, 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 es más caro, es más caro, ¿vale? Porque hay que hacer una serie de pruebas, a ver, hay que tener unos conocimientos un poco más específicos a la hora de adaptar estas lentillas. Entonces, ya se necesita una cierta maquinaria diferente y las lentillas nos las traen de Estados Unidos, las se fabrican allí. Entonces, claro, eso ya es más caro en principio, entonces no, no, es más elevado, es bastante más elevado que una lentilla convencional, ¿qué decimos? Y siendo algo tan novedoso, ¿cómo es que se ha publicitado tan poco? Pues eso supongo que será, depende de cada profesional, es decir, nosotros llevamos, o sea, nosotros ya habíamos hecho antes en otro lugar, que habíamos estado funcionando con ellos y con esta técnica, ahora lo hemos implantado en nuestro establecimiento y nosotros le damos bastante publicidad, lo que pasa es que se ve que la gente no le da publicidad, no se, no, no te sabría responder porque no sé el porqué, porque además es un tratamiento que a nosotros nos convence bastante porque, yo os comento, los, el caso que más se utiliza este tratamiento es para niños, para controlarles la miopía, es decir, estos padres, claro, padres preocupados que ven que cada año al niño le sube una dioptría y otra dioptría y otra dioptría y no saben qué hacer, pues este tratamiento es muy efectivo en esos casos, porque lo que hace es como... ¿Redrasar? No, no te disminuye la miopía, pero te la controla, te deja donde estás, en principio, a ver, todo, lo que decimos, cada caso es un mundo, pero funciona, funciona, funciona bien, entonces el caso más particular y el que más extenso es ese, el de control de miopías en niño, para que no acabe con mucha dioptría el pobre niño. Claro. Bueno, pues Álvaro Martínez. Ya las probaremos, ya las probaremos, Álvaro. Muchísimas gracias, lo probaremos y veremos si es efectivo o no, muchísimas gracias. Vale, a ustedes. Gracias por estar con nosotros, pero quédate porque además vamos a hablar de toda la vida de las lentillas, ¿no? Cuando nacen, quién las inventa, cómo se descubren, la verdad un gran invento, ¿eh? Sí, antes de hablar de la felicidad, vamos a hablar de la historia de las lentillas. Las lentes de contacto se usan para corregir algunos problemas de la visión, como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Están hechas de plástico y tienen una curvatura para adaptarse a la córnea del ojo. Pero su historia se puede remontar al año 1508, cuando Leonardo da Vinci observó que si metía la cabeza en un recipiente de cristal con agua, la visión se modificaba. Con el paso de los años, diferentes investigadores han perfeccionado esta teoría antigua hasta conseguir lo que hoy en día conocemos como lentes de contacto. En 1887, el alemán Müller se basó en ideas antiguas y creó las primeras lentes de contacto conocidas. Un año más tarde, Adolf Eugène Fick, un médico suizo, junto a Jean-Baptiste Eugène Kalt, un óptico francés, crearon unas lentes de contacto de vidrio que corregían defectos de la visión. Estas lentes cubrían todo el frente del ojo y eran pesadas, por lo que solo se podían llevar puestas unas horas. En 1948 se fabricaron las primeras lentes de contacto de metacrilato por Kevin Twoy. Las primeras lentes de contacto blandas fueron creadas por Otto Wigterle y Dreyfus en el año 1950. En 1962, en España, Javier Chamorro Tomo y Ramón Noguera empezaron a fabricar las primeras lentes en los laboratorios con óptica. En 1964, Bausan Long comercializan las lentes de contacto de hidro-siectil metacrilato. En el 99, Cibavision comercializa las lentes Day and Night y Bausan Long también las lentes de contacto Purvisión que se pueden usar día y noche sin quitárselas por 30 días. Bueno, pues ya somos todos un poco más felices gracias a este invento que ya lleva muchos años comercializándose y cada vez ha ido mejorando, que es el de dormir con lentillas para que nuestro ojo siempre se mantenga con la misma visión. No sé qué te parece a ti, Soam, pero me parece algo increíble. Yo duermo con gafas directamente para no tenerlos... Tú duermes con gafas. Sí, para tener los sueños nítidos y no sueño borroso. Y además, como tienes tantos pares de gafas, ¿no? Cada día con una... Claro, hombre, ¿qué voy a hacer yo sin mis gafas? Yo creo que me voy a poner esas lentillas y voy a seguir utilizando las monturas. De verdad. Porque si me quitan las gafas, me quitan algo de la cara. Sí, ¿verdad? Se quedan bien además. Bueno, el apartado de felicidad como todos los lunes con nuestro pedagogo, que ya le conocen, Soam González, que viene todo contento, feliz, aún durmiendo con gafas. Con gafas, con gafas. Tengo unas gafas de dormir. En fin, no nos vamos a desviar del tema porque ahora vamos a hablar del optimismo. Y es que ser una persona, vamos, con mucho optimismo, viene muy bien para la salud. Que es que de eso se trata, ¿no? De ser optimista y luego tener una vida plena y satisfactor. Y sobre todo ahora, en época de crisis, que sé que hay muchas personas que nos ven y que pensarán que cómo se nos ocurre la felicidad cuando hay gente que lo está pasando mal, ¿no? Y la idea es, ¿y qué hacer? Vamos a estar llorando todo el día, vamos a estar consolándonos, autocomplaciéndonos, autoconsolándonos unos con otros, por nombre. La idea es que la felicidad es la idea principal o el imbotif de toda esta serie de colaboraciones es que la felicidad depende de nosotros mismos. No podemos hacerla depender de otras personas, no podemos hacerla depender de que alguien nos haga feliz y nos entretenga. No podemos vivir la vida de los otros. Tenemos que ser protagonistas de nuestra propia vida porque somos protagonistas de nuestro propio destino. Entonces el optimismo es una forma de afrontar la realidad y de verla, de encararla, de asomarte al mundo. El optimismo es lo contrario del pesimismo. Sí, pero, bueno, no sé si sabes, a lo mejor nuestros telespectadores no lo saben, que normalmente subo esta información al blog para que tú también tengas acceso y podamos compartir luego el lunes de una manera más... O sea, este buen rollo que tenemos es porque no lo hemos preparado antes. Bueno, pues entró un amigo nuestro, yo he hablado de él, te he hablado a ti, Oliver, el que coordina las tertulias filosóficas del penicilino, las penicilinas filosóficas de los primeros domingos de cada mes y entraba a enriquecer un poquito el tema en el blog diciendo que hay un abordaje filosófico del tema porque optimismo parece que es una corriente filosófica que la inventó Leibniz, un matemático alemán, precisamente... Pero ya Voltaire ya lo estuvo usando. Y Voltaire luego la criticó. O la criticó, sí, más bien. Hizo lo de su célebre plácido o... Lo que hacía era criticar a la gente que decía, anda, vivamos en el mundo de la felicidad, de los happy. O sea que esto es un... Digamos que es una discusión que ya viene desde antigua. Lo que decía Leibniz era para un poquito explicar el sentido del dolor, o claro, Leibniz era matemático y también teólogo y explicaba, la gente dice, ¿por qué hay mal en el mundo si esto es una creación de una mente brillante? O a otros le llaman Dios, a otros le llaman... O sea, no podemos ser fruto del azar, ¿no? Porque si no parece que es... Hombre, hay que creer en el destino, eso sí, pero es verdad que tienes que ser optimista y querer cumplir siempre tus objetivos, no vas a dejar... Pero tenemos intentar vivir en el mejor de los mundos posibles, pero hay que construirlo, no podemos verlo siempre... ¿Cómo lo construimos, Juan? ¿Cómo podemos construirlo? Primero hay que pensarlo, hay que diseñar ese mundo y pensar cómo queremos que sea, qué elementos queremos que tenga y qué elementos queremos que no tenga. Queremos que tenga salud, que es algo que la gente antepone. Bueno, pues para tener salud hay que cuidarse, o sea, es incompatible con determinados hábitos de nuestra sociedad, de una alimentación inadecuada. La salud no solo es física, está viviendo una salud psíquica, hay que pensar adecuadamente, hay que tener unos pensamientos positivos. Si lo hemos dicho, yo tengo amigos que dicen, yo no puedo ver películas de terror. Ayer me vi una película de estas hechas en Galicia sobre lobos, una película preciosa. Bueno, la historia es que, claro, a mí estas películas me producen intranquilidad. Hay gente que luego acabas de verla y te quedas muy plácido, muy tranquilo. Bueno, ya. Salud física, salud psíquica y luego salud social. La salud también es un elemento, depende de la red de apoyo natural que te crees. Tu familia, en primer lugar, si la cuidas. Tu familia, tus amigos, tu entorno. El trabajo no tiene que ser un entorno hostil. No, para nada. Para nada. Mucha gente, parece ser que el 25% de las parejas se forman entre compañeros de trabajo. O sea, que eso quiere decir que hay un buen rollo. Total, que hay que pensar el mejor de los mundos posibles. Eso en el futuro, porque parece ser que si yo quiero caminar en una dirección, o sea, nadie que no llega a la meta no ha visualizado antes el triunfo. Yo nunca he visto a estos que llegan ciclistas y levantan las manos que pongan cara a sorpresa. Anda, he ganado. No, hombre, te has preparado para ganar y has levantado las manos porque ha sido el futuro de tu trabajo, no solo tuyo, sino también de un equipo. Pero no debemos demorar tanto los refuerzos y pensar que es simplemente un camino y sin olvidar el aquí y el ahora. Por eso, el optimismo depende del momento presente. Aquel carpe diem que decían también los latinos, que lo decía Horacio en sus odas, era, nosotros lo hemos traducido como aprovecha el momento. Lo que decía es cosecha día a día. O sea, por las noches, antes de dormir, antes de dormir con gafas para tener sueños, o con diotrías, o con las... Dormir con gafas, lo voy a probar, ¿eh? No, es nada bueno. Lo voy a probar a ver si es verdad que luego los sueños... Sobre todo cuando te giras te hace un poco daño y luego te quedan... Bueno, la historia es que... Se te tuercen, ¿no? Se te tuercen un poco. Hay unas gafitas pequeñas, que son las que uso yo. Yo me quedo dormido viendo a veces la tele, por eso lo digo, o leyendo. No me extraña. Me quedo dormido con la tele. No me extraña. Entonces, el carpe diem disfruta, o sea, cosecha día a día. Cosecha día a día es pararse todos los días a reflexionar un poco qué es lo que he hecho. Es que muchas personas que, yo no sé si es porque un hecho fatal en tu vida, que todo el mundo sufre algún palazo, que te hace luego pensar mucho, ¿no? Pierden el optimismo porque ocurre algo malo. Las cosas malas siempre van a estar ahí. No, estos últimos semanas que he estado viniendo a la hora de felicidad, sentía como que estaba traicionando a una muy buena amiga, compañera de trabajo, una compañera de trabajo, mi trabajadora social, que se la ha muerto... Sé que esto es lo peor que te puede pasar, se la ha muerto su hija de 31 años, una hija preciosa, sin patologías previas, recién casada, se murió con su niña en brazos. O sea, un aneurisma o una cardiopatía congénita, pero que no había dado la cara. Bueno, hicimos un homenaje, un funeral civil, porque, bueno, tampoco es que sea una persona creyente, que es muy fácil refugiarse en la religión. En estos casos ella no quería algo civil y la verdad es que después del acto civil, en el que preparamos unas diapositivas de su hija con una música y unos discursos de personas muy significativas, muy cercanas también a la familia, nos dijo esa palabra a una mujer hundida. Es el día más feliz de mi vida en los momentos más tristes de mi vida. El optimismo es saber ver, hay una realidad que no puedes cambiar, o sea, hay que aceptarla, porque si no la aceptas te frustras. Esa resignación que a veces dice mucha gente, hombre, pues hay un momento en que tienes que resignarte, o sea, es aceptar la realidad tal cual es. Lo que pueda cambiar, se cámbialo, lo que no pueda cambiar, se acéptalo. Lo inteligente es intentar distinguir uno y uno. Lo que hay que hacer, aceptarlo y seguir adelante. Claro, pues esta compañera decía, es el momento más feliz de mi vida en estos 15 días más tristes de mi vida. Bueno, la idea es, precisamente en medio de estos momentos duros, ser capaz de tener la cabeza fría para ser capaz de ver el vaso medio lleno. El optimismo tiene que ver con esa capacidad para ver siempre un lado positivo en las cosas. O sea, de los errores aprende y de las crisis, normalmente los cambios, que todos vivimos en momentos de crisis, tienes que salir reforzado, si no te hundes, lógicamente, y hay que prepararse para salir reforzado. Y Suan, ¿cómo podemos empezar un día con optimismo? A ver, ¿qué nos aconsejas que hagamos un día normal, un lunes, por ejemplo? Bueno, pues el supuesto peor día de la semana, pero no. Uno de los peores enemigos del optimismo son las prisas y los atorondramientos. Entonces, hoy, por ejemplo, es un buen día, lunes, para si tienes puerto despertador a las 7 de la mañana, poner a las 7 menos cuarto. ¿Para qué? Para dedicarte o sequearte con un buen desayuno. O para estar a otros 15 minutos haciendo el remolón, que le pasa a mucha gente. Bueno, pero ser consciente. Bueno, pues disfrutad de esos 15 minutos, no para abandonarte. Si el cuerpo, hay un refrán castellano que dice eso de poca cama, poco plato y mucha suela de zapato. Eso no es muy importante, eso sí que se lo da. Pues comenzando, desayunando. Tranquilito. Dándole los buenos días a alguien, si tienes la suerte, si estás solo, pues dándote los buenos días a ti mismo cuando te vienes al espejo. Y luego... ¿Con gafas o sin gafas? Mejor con gafas, así te ves. Y luego ya, pues lógicamente, intentar siempre introducir algún elemento, siempre a corto plazo, que te motive. Y si a corto plazo el día va a ser un poco negativo porque tienes una reunión o tienes que solucionar algún problema, pues pensar en dos o tres días que haya algo que te vaya motivando. Pues una llamada que tienes que hacer, un amigo que tienes que reconquistar, una amiga a la que quieres enfrentar. ¿La ropa, por ejemplo? Ah, muy importante. Pero lo de la ropa es bueno dejarla preparada el día anterior. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Bueno, por lo menos la primera opción. Yo creo que eso a las mujeres no lo podemos hacer. La puedes dejar preparada, pero al menos para no estar diciendo... En el último momento siempre hay algo que te gusta más. Para no ponerte nerviosa a ver qué me pongo, qué me pongo. Tú dejas una opción y luego ya, por la mañana ya la cambiarás. Pero sí, hombre. También, ¿no? Quiero decir que es un elemento que puede ayudar a que el optimismo suba, ¿no? Te suba un poquito más el ego. ¿Cómo se me viene a poner esto? ¿Qué me gusta más? ¿Vos este color? ¿Los colores? Es muy importante echarse una novia que te diga lo guapo que te pones por la mañana, aunque te vea con legañas y con las gafas. Pero es bueno, o sea, es bueno alguien que te diga que le sienta bien la ropa, aunque tú no te veas, porque en cantidad de veces te pasa que tú no te ves, pero hay alguien que te dice, estás precioso, estás precioso, pues ya está. Eso sería importante. Entonces, al empezar el día, programarlo. Pero tan importante como empezar el día es concluirlo, haciendo un ratito de meditación, de tranquilidad, de repasar un momento los momentos del día y ver que ha habido momentos muy buenos, que habrá habido momentos muy malos. De los malos hay que aprender. Y de los buenos no se trata de refugiarse en la autocomplacencia, porque si no eso al final te parece... Bueno, vamos, ya tenemos tres cositas. Levantarnos, comas tiempo, desayunar bien, dar los buenos días y no ir con prisa, no correr ni con el coche, ni aturullarse. Y por la noche también es muy importante repasar el día. Ese momento de la noche de decir qué he cosechado hoy, qué he aprendido hoy, eso de no te acostarás sin aprender una cosa más, es muy importante. Qué he aprendido hoy, qué he aprendido de mí, qué he aprendido de mi entorno, qué he aprendido que me pueda venir para el futuro, estoy más cerca de mis metas. Esta mañana he leído en un diario de edición nacional, en la contraportada, la historia de una monjita que tenía problemas en su comunidad porque se había familiarizado con las nuevas tecnologías, había sido la primera... Sí, de Toledo. Sí, la de Toledo. Con el Facebook. Bueno, pues la noticia es triste porque la han echado de la comunidad porque tenía problemas con la... Suena gracioso, ¿no? Sí, suena... En su Facebook había dicho, me han echado. Bueno, la historia es que acababa la historia contando, bueno, cuando se cierra una puerta se abriera otra. Siempre he querido ir a Londres, decía, ¿no? Bueno, pues mi hija, la mujercita esta, que a lo mejor a sus 55, 60 años no había en clausura de 30 años, pues se le abrió una nueva oportunidad. Bueno, pues a lo mejor la pudo conocer. Londres, que quería viajar. Bueno, para terminar, Swan, para terminar hoy la sección del lunes 21 de febrero, ¿nociones rápidas, básicas, para tener más optimismo o por lo menos para cultivarlo un poquito? Nociones básicas. Estamos en una época de crisis, podemos tomar la decisión de compadecernos unos de otros. Que no, que no. La verdad es que, bueno, me concentro, que luego me tiene respuesta. Compadecernos unos de otros o podemos intentar ver si hay algo de luz detrás de todas estas sombras e incertidumbres. Valorar lo que tenemos, valorarlo. Eso es muy importante porque muchas veces solo cuando lo perdemos nos damos cuenta de lo importante que era esa persona o esa situación, ¿no? Y luego, fundamentalmente, amoblar muy bien la cabeza. Prepararnos para que la cabeza domine muchas veces, bueno, por supuesto que los instintos, pero muchas veces también el corazón, que a veces es un mal consejero. Perfecto, Swan. Gracias a ti. Hemos cogido apuntes todos. Sí, ¿verdad? Ya tengo a todo el mundo aquí cogiendo apuntes. Quédate conmigo porque yo no sé, Swan, si a ti las arañas te gustan. Me encantan las arañas. ¿Sí? Fritas y rebozadas. ¿Fritas y rebozadas? ¿Con gafas o sin gafas? Con los muslos de araña. Bueno, pues fíjense ustedes, porque la noticia curiosa, fíjense, Swan, en esta araña. Resulta que es un tipo de araña de Centroamérica que siempre acude al olor de los calcetines. O sea, ten cuidado si algún día estás en el campo o te vas a América del Norte, América del Sur, cuida con los calcetines. ¿De los limpios o de los sucios? De los, imagino que limpios no será mucho. No va el suavizante. Se puede colar en tus calcetines porque ese olor, ese olor tan fuerte, les atrae a las arañas. ¿Y qué hace? ¿Hace como los pechocillos y los que te masajean y se comen las pieles muertas? No lo sé, mejor no saberlo, Swan. Vamos a seguir siendo optimistas y esperemos que no tengamos arañas nunca. Seguro que masajea y hace cosquillas. Nos vamos a publicidad, volvemos. Vamos a hablar de Cibeles, que estamos ahora aquí disfrutando de la moda, cerquita de nuestra comunidad y de otras muchas cosas más. Hasta ahora. CC por Antarctica Films Argentina